Si ya estamos pensando en que puede haber una cuarta ola, ¿y cuándo sería? O si ya podemos estar inmersos en esa. Aurelio, empezamos por ti si quieres. Bueno, el modo de contabilizar las ondas puede ser casi a veces poco científico. Bueno, la tercera onda se ha contabilizado sin llegar a la situación de normalidad de la segunda. Por tanto, también podríamos decir que sin pasar la segunda, porque no se ha llegado a la normalidad, pues hay un rebrote debido a las circunstancias que quizás hemos tenido de mayor contacto social y de disminución de las medidas de distancia o de mascarillas. Por tanto, digamos que puede haber oscilaciones en la incidencia de la enfermedad y que podamos considerar que es una onda o no en función de cuándo establecer la normalidad. O sea, cuando tienes una incidencia realmente baja, por debajo de 25 por 100.000. Y eso nunca hemos llegado. O sea que podríamos considerar que no estamos en la tercera, sino que continuamos en la segunda. Y con sus variaciones de incidencia en función de las medidas sociales o en función de la climatología. La tercera o la cuarta o la próxima, pues va a depender del ritmo a que vacunemos, va a depender del comportamiento social, va a depender también de otras variables como es la climatología. Y entonces podemos decir si hay o no posibilidad. Yo en estos momentos no me atrevo a aventurar nada porque es imposible predecir con un virus nuevo, con que tenemos una población que se va inmunizando de forma natural por haber pasado la infección. Una población que estamos vacunando a un ritmo determinado. Unas variaciones del virus que pueden inducir a una mayor infectividad como la cepa británica o otra variación que reduzca la infectividad, etcétera, es imposible predecir este tipo de cosas. Y cuando científicamente te pones a predecir el futuro, a veces te conviertes en adivino y no me gusta esta faceta. ¡Gracias!